La chica se ha casado con este, entonces este y yo hemos pensado que la única manera de no perder el piso cuando me den el retiro es... En una palabra, que él quiere ser perduco. ¿Es él? No, 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 yo no, es él, si yo ya le he dicho que... Pues muy bien, eleva usted una instancia y... Aquí, aquí está. Hay que reintegrarla, la póliza, ¿comprende? Ya, aquí está, una póliza de tres pesetas. Y la firma... Hasta saber si estaba bien hecha la instancia. Con permiso. Firma aquí, José Luis, firma, hijo. No, 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 no. ¡Que firme! Sí, claro. Listo. Aquí tiene. Muy bien. Pues ahora se necesita el certificado de antecedentes penales. Limpio, naturalmente. Este es limpio como una patena. Bueno, pues permiso paterno no, porque es mayor de edad. Certificado de buena conducta, eso sí. Dos. Una del párroco y otra de la Guardia Civil. Bien, pues cartilla militar con todas las revistas anuales pasadas. La número 37. ¿Cómo que la número 36? ¿Es que más gente para el puesto? Pues se lo estoy diciendo. Treinta y seis antes que la del señor. Treinta y siete. Treinta y siete. Hágame caso. Aquí, como no traiga usted una buena recomendación, no hay nada que hacer. Sí, ¿y de dónde saco yo una recomendación ahora? Pues usted sabrá. Recomendación, recomendación. Más que la mía, cuarenta y dos años de servicio. A Teatro del Sol, con Caixa Bay y a Antonio Banderas, por esta nueva oportunidad de coproducción con ellos. Y bueno, estamos encantados y emocionados, con muchos nervios, porque tenéis que entender que después de un año y medio de tragarlo sobre el escenario con el público, pues siempre eso te da un pellizquito. Se toma cuando estás haciendo una adaptación, una versión propia del verdugo de Berlanga con guión de Azcone y Berlanga. Pues todo esto, tenéis que entender que para mí me emociona, pero al mismo tiempo me crea muchas inseguridades. Aunque estoy muy seguro de lo que he hecho está a la altura y que si Berlanga lo viera le iba a fascinar y se iba a quedar encantado de lo que vamos a hacer sobre el escenario con el verdugo. Bueno, comentaros que sobre el escenario van a haber 16 marionetas principales y que algunas de ellas, como son los tres protagonistas, que son José Luis, Amadeo y Carmen, se desdoblan en tres marionetas más cada uno de ellos. Es decir, si vais sumando, pues va la cosa creando mucho más número de marionetas sobre el escenario. Luego tenemos que también meter todo lo que es el atrezo, la escenografía, iluminación, es decir, un montón de trabajo que hemos estado haciendo durante el año y medio que ha durado la preproducción. Sobre el escenario, dando vida a los personajes, estarán José Veranicar, Susana Almahano, Carlos Cuadro y la Inca del Vente. Que la Inca del Vente, aparte de ser mi hijo, que está por aquí, es este, es el heredero. Y nada, que me siento muy orgulloso de él y de su trabajo, porque aparte de estar sobre el escenario, también es el diseñador de las luces junto a Adrián Alcaide, que es nuestro técnico, que está allí metido en la cabina, que sin él sería casi imposible hacer esto. Y también ha estado haciendo la producción musical junto a Miguel Olmedo, que es el compositor de la banda sonora. Bueno, deciros que han sido muchos meses de trabajo. Empezamos el ensayo a finales de agosto y hemos estado intensivamente trabajando y también haciendo funciones con Cris por todo el país. Y bueno, en el camino hemos sufrido, hemos llorado, hemos reído. José, pobre mío, tiene una rodilla un poquito perjudica, porque con lo grande que tiene que estar mucho tiempo agachado. Y bueno, eso es la peruana, ahí está el tío como un jabato. Y nada, poco más, deciros que estoy muy emocionado y que, bueno, lo que quiero ya es estrenar y que empiece a regular el Verdugo. De todas formas ya tenemos funciones vendidas. Desde Málaga nos vamos al Teatro Alhambra, de Granada. También estaremos en el Festival de Otoño del Teatro Concha Espina de Encantabria, que también decir que han colaborado en la producción del espectáculo, al igual que ha colaborado la Universidad de Málaga a través de su vicerectora Tecalumbreras. Bueno, pues encantado, la verdad. Que vamos a estar en FETEM, ya se ha confirmado que va a ir al Festival, la Feria, y también estaré en Montpalma del Río. Este es Álvarez, que es el amigo de José Luis, que trabaja con él en la funeraria El Tránsito. El Tránsito, que va con Cris Pequeña Valiente, que también hace un tránsito. Bueno, estos son mis paridas que yo me busco, claro. Bueno, andar un poquito para que ya yo vea, ¿ves? La coordinación, tienen que estar coordinados. Ahora están improvisando. Claro, improvisan porque tenemos la técnica tan dentro, tan dentro, que ya respiran. Y no hace falta, y ellos se sienten. Entonces, el manipulador de arriba, que en este caso es José y Laín, por ejemplo, con su caderita, le empujan un poquito a Carlos y a Susana. Ahora, si José se despega del brazo, él lo va a seguir, a pie juntilla. Es decir, lo que haga José, el otro no piensa, siente solamente. Bueno, no piensa, el pobre mío piensa. Pero vamos, ¿entendéis lo que os quiero decir? Que él se deja llevar. Si él se equivoca, él también se va a equivocar. Para que no os deis cuenta de que se ha equivocado. Es decir, no corregimos ese tipo de cosas. Entonces, ensayo. ¿Ves? El Álvaro es muy gracioso. Este personaje es muy entrañable, la verdad. Habla un poco, Álvaro, que te escuchemos. ¡Buenos días! Nada, no te hacen ni caso, hijo. ¡Y micro teco! Bueno, pues esto es un poco el... El secreto es el ensayo. El ensayo y las ganas. Y el soñar. No podemos dejar nunca de soñar y crecer y hacer cosas como este espectáculo, que creo que nos va a dar muchas alegrías a todos y todas, la verdad. Bueno, y si tenéis alguna pregunta... Yo ya me he ido de luz, pero... ¡Elberto! Él es un poquito atacado. La verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!